Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ranch Simulator, yo soy Leye y estamos en este grandísimo juego. Estamos en el episodio número 7, en el episodio número 6 el anterior o aparecerá aquí arriba a los 30 segundos de haber empezado el vídeo y al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción por si quieres ver toda la serie o si no estás empezando en este episodio por cualquier cosita pues decirte que hay una lista de reproducción con toda la serie ¿vale? para que no te pierdas absolutamente nada y así lo puedes tener sin ningún fallo y ya está. Decirte que si dejas un like y apoyas el canal se te agradecería muchísimo, no te cuesta nada si te suscribes, apoya, deja tu like, deja un comentario, etc. Pues la verdad que os agradecería un montonazo, a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Y bueno, abajo en la descripción también está Discord y Twitter por si queréis interactuar conmigo, queréis entrar en lo de la comunidad del canal y todo eso pues mira, también os podéis pasar por allí que os lo pasaréis bien y bueno, podéis encontrar un montonazo de cosas. Pero lo principal es para que me ayudéis a que siga creciendo el canal y también pues que ayudéis a esta serie, la verdad, porque no es la serie con más like. Estoy grabando este episodio justo después del anterior, así que bueno, no sé cómo habrá ido, no sé si habrá funcionado el truco de la cámara, ojalá que sí. Y este lo estáis viendo otra vez con cámara, si lo estáis viendo con cámara es porque lo he solucionado y si lo estáis viendo sin cámara o es porque me ha dado igual y lo habéis puesto vosotros en los comentarios en el episodio anterior o eso, me ha dado igual y lo he quitado o lo que sea, ¿vale? Bueno, en el episodio anterior hicimos esta nueva construcción que va a ser para las vacas, tenemos 1200 de dinero y he estado cortando lo que viene siendo la madera, ¿vale? Mira todos los tablones que tenemos por aquí. Podemos poner, mientras que vamos poniendo esto, puedo poner a funcionar la máquina y así puede ir poniendo tablones ahí. Lo podría hacer así o no, o lo puedo poner así y ya está. Pero creo que no vamos a tener para todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los bebederos y el comedero gastan muchísima, muchísima madera. Tengo que talar más madera porque veis que ahí ya me quedan poquita madera, así que joder, lo que cuesta un bebedero. Un bebedero, madre mía lo que cuesta. Ah, claro, estoy pensando, aquí no va a llegar el agua, ni la comida. No, fallo. Fallo. Fallo porque voy a tener que construir otro silo y otro molino, ¿no? Esto me ha echado un poco para atrás, ¿eh? Esperad un momento porque esto tiene un rango y si lo ponemos allí el rango va a ser una mierda. Exactamente allí no llega. Es que, claro, eso está demasiado en medio ahí. Pues creo que voy a tener que construir otro aquí detrás porque aquí van a ir más vacas. Entonces creo que lo voy a poner aquí. Vamos a quitar esto y voy a poner, aunque sea el locimiento y lo dejamos puesto, ¿sabéis? Un gasto inoportuno ese, ¿eh? Eso nos va a venir bastante, bastante mal el gasto este. Pero bueno, es que no hay otra manera en realidad porque si no lo pongo así, no puedo hacerlo. A ver si encuentro el silo porque soy tonto. Vale, este es el silo. Esto va a ser por detrás. Yo creo que poniéndolo aquí. Lo pongo ahí a ver el rango que tiene. Tiene un buen rango y para allá tiene más rango todavía. Que los animales van a ir aquí. Por allí detrás también podemos construir temas de animales, ¿sabéis? Y aquí detrás igual. Podemos poner por aquí detrás animales. También puede ser, ¿eh? Entonces sí, lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a construir lo otro, el molino. El molino. Yo no sé para dónde está mirando ni para dónde deja de mirar. A ver. Ahí. Perfecto. Y lo pongo aquí mismo y ya está, ¿no? Sí, ahí mismo. Listo. Pero esto que necesitaba. Metal y cemento. Y esto... Metal todo, ¿verdad? Bueno. Pues nada. Ahora falta gastar dinero en lo que viene siendo el metal. Y ya está. No hay problema. No pasa nada. Son gastos que hay que hacer. De todas formas, para un futuro habría que hacerlo. Porque es verdad que yo no había caído, que eso no iba a llegar. Entonces hay que hacerlo sí o sí. Así que no pasa nada. Se hace y listo. Voy a terminar de poner todas las maderas. Todas las maderas estas que tenemos aquí. Que yo digo que el comedero y el bebedero es lo que más gasta. Es lo que más consume madera junto al suelo, ¿vale? Todo lo demás es bastante más barato. Así que, bueno. Ya lo podremos poner mucho más rápido. Pero ahora mismo, pues bueno. Esto sí que gasta bastante. Habéis visto como las paredes ya no gastan tanto. Y el techo menos todavía. Esto es lo que me queda. Joder. Y mira que he estado cortando madera, ¿eh? Pero es que esto se lleva una burrada de... Se lleva una burrada, ¿eh? Bueno. Para ahí mismo. Ya está. Lo tenemos ahí. Pues vamos a ir comprando. 50 de cemento me hace falta. Y 125... 275. 275. Ostras. 275 de metal. No sé lo que hay ahí. No se había buggeado el coche. No arrancaba. Pues eso. Que tenemos que ir a por... A por metal y todo eso, ¿no? Pues venga. Vamos. Camino a la obra. Vamos para allá. Para todos los nuevos. Pues voy a enseñar lo que cuesta... El metal y el cemento. El cemento, después de todo, no es muy caro, ¿vale? 250. Que ya vamos a bajar de 1000. O sea, no vamos a tener ni para dos de estos, ¿no? Vamos a tener para uno. Y dos ya son... Me faltan 20. Vale. Pues esto habría que quitarlo. Confirmar compra. Wow. Menos mal que no compramos madera. Menos mal que no compramos cosas de esas, ¿eh? Porque si nos gastáramos el dinero en la madera y eso... Entonces ya... Menos mal que la farmeo fuera de cámara, tú. Porque es que si no, ya os digo, que no... No haría falta miles y miles y miles de dinero. O sea, menos mal que la madera la farmeo yo fuera. Porque ya os digo que si no, esta serie sería interminable de cazar, cazar y cazar. Menos mal que ya tenemos el tema de los animales. Y que eso ya va a empezar a producir por su propio peso. Espero que sea pronto la producción y no tarde mucho. Yo creo que ya lo de la misión esa del desayuno ya mismo la tendremos. Porque los cerdos ya estarán a punto de crecer. Y los huevos ya los tenemos. Eso sí que los tenemos ya. Y yo me creía rico teniendo 1200. Y no tengo ni para completar nada, vaya. No tengo ni para completar el silo, ni el molino, ni nada. Pero bueno, poquito a poco. Vamos a ir a las misiones de arriba. A ver si hay alguna aquí arriba. Y si el cazador no tiene, pues a ver si la mujer tiene misiones. Y también la podemos hacer y sacar un poco de extra para seguir avanzando. Oye chavales, el combustible para remolque... ¿Esto qué hace? ¿Esto qué te da combustible infinito o cómo va eso? No tengo ni idea de cómo funciona eso. Es que estoy mirando por aquí a ver lo que podemos comprar y todo eso. Y wow. Estoy pensando en comprar. Porque ahora mismo solo nos vamos a dedicar a la carne, ¿vale? Vamos a olvidarnos de lo de la leche, de vacas, de cabras, de todo eso que es de leche ahora mismo. Vamos a comprar vacas, pero son de carne, ¿vale? Entonces, claro. Nos vamos a dedicar ahora mismo solo a la carne porque si no nos vamos a rayar muchísimo. Entonces, ollas, el hornillo, el bidón de leche, todo eso no nos va a hacer falta. Pero sí que nos va a hacer falta la embutidora esta de salchicha eléctrica y la picadora eléctrica. Claro. Embutidora. Yo creo que primero hay que picarla para hacer esto, ¿no? Entonces, esta es la primera que hay que comprar seguro, 100%. Esto. Oboscopio. Oboscopio que es de los huevos. ¿Pero para qué sirve? No lo sé. No sé para qué sirve esto, ¿eh? No tengo ni idea, la verdad. Si alguien lo sabe... ¡Ostras! Se ha hecho de noche, tú. Espérate que se me va a hacer de noche aquí. Y yo voy con todo el material aquí cargado. Y de noche aquí no se ve un cagao. Así que... Venga, vamos rápidamente para lo que viene siendo la granjita. Y nos vemos allí. Ok. Amanecemos. Nos levantamos, nos quitamos la luz de la cabeza. Y como siempre, lo primero es mirar nuestros animales lejos. Ya he dejado bastante madera cortada. ¿Despertaros? Gracias. Menos mal. Todos los días temo a que un día de esto... A ver. Mantener él para llenar todos los comederos. Se supone que los llena. Y ahora esto lo que hace es renovar el pienso y ya está. Pero rellenarlo lo están rellenando, ¿no? Uf. Oye, ¿por qué la gallina pone más huevos fuera que dentro? ¿Por qué no podéis poner todos los huevos dentro para que nazcan dentro? No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, aquí hay un montón de huevos también. Pero... Se supone que está lleno el comedero. Aunque ponga que no. Lo he dicho. Poner los huevos dentro, por favor. Sé que hay un montón. De todas formas, esto lo voy a dejar aquí. Porque desde ahí no va a pasar nada. Así que lo podemos dejar ahí. Y cuando esté lleno, pues vamos y lo vendemos. Vale. Una vez revisado el tema de los animales lejos. Cuando he vuelto, ya he dicho que se estaba haciendo de noche. Porque es que se ha nublado a las 7 de la tarde. Y a las 8 anochece. Y ya es que no se ve nada. Entonces ya no se veía nada desde las 7. Entonces por eso no he continuado. Y por eso no he puesto nada. Y traigo aquí todo mi metal. Que bueno. Pues que no voy a tener ni para terminar esto. La verdad. Así que ya está. Ya se ha acabado todo el metal. Todo el cemento. Y ahora pues mirad todos los tablones que tenemos. Pues por aquí para recoger. E ir poniendo ahí dentro. La verdad. Aquí adentro. Y... Bueno, espérate. Vamos a ir poniendo vallas. Y ahora ya los colocamos todos. Y ya está. Ya dejamos la casetilla más o menos hecha. Vale. Ya se va viendo color. Un poquito por lo menos. Ahí estamos. Vale. Pues así se ha quedado. Ya he gastado toda la madera que teníamos ahí puesta. Así que mirad como se ha quedado. Ha quedado bastante bien. Todavía me falta madera por colocar. Que lo colocamos en el episodio anterior. En la casa un poquito. Y... En la casa me queda poca madera. Ya lo que tengo que comprar es más cemento y más metal también. Pero bueno. Ahora mismo como no tenemos dinero. Tenemos que seguir recolectando. Así que poquito a poco vamos a seguir recolectando dineros. Tengo ganas de ver a los minicerdos. Mirad como está la cerda. Va a reventar. Y el cerdo este nada más que haya más machos se va a ir hecho carne. Se va a ir hecho filetitos. Pero rápido. Rápido. Así que... Guay, guay. Ya mismo vamos a tener los cerdos. Yo creo que ya mismo estamos aquí produciendo una cantidad de carne increíble. Pero bueno. Todavía parece que faltan unos cuantos días. A lo mejor en este episodio vemos como nacen los cerdos. Pero a lo mejor no matamos ninguno. O sí. No lo sé. A ver cómo avanza el juego. Y ya está. Voy a ir rápidamente al cazador. Y otra vez a la mujer esta. A ver si nos da alguna misión. Y así pues podemos ganar un poco más de dinero. ¿Sabéis? Vamos para allá. Eh. Chavales. Tenemos cerditos. Tenemos nuestros primeros cerdos. Miradlo. Solo han salido tres. Pero son muy chiquitines. Míralo. ¡Qué chiquitines! Solo han salido tres. Pueden salir cinco. Pueden salir más. Vaya. Han salido creo que el mínimo. Pero bueno. No pasa nada. Mientras que me dé un macho. Yo mato a este. Y se acabó. Las hembras. No las voy a matar todavía. Porque esta. Nada más que eso se hagan grande. Yo creo que esta ya se puede quedar otra vez embarazada. Y. Coño. Que susto. Toma al cerdo bebiendo. Cojones. Madre mía. Cómo bebe. Puto cerdo. Pero no se le puede ver si ahora mismo son macho o hembra. Son muy chicos. ¿Vale? Entonces ahora mismo. Pues desde aquí. No se le puede ver. Pero. Ya han nacido nuestros tres primeros cerdos. A lo mejor mañana. Puede ser que se le vea algo mejor. ¿Vale? Pero no. No está seguro. Mira que mal ha quedado esta valla. Porque se quedó levantada. No lo entiendo. Bueno. Las gallinas están ahí a tope. Eso no sé cuánto tiene. Lo que. La gallina me está rayando. Es su comedero. Bueno. Ahora pone cinco de siete. Ahora pone más comida. Pero eso. Que aquí hay muchísimos huevos. Y deberían de estar saliendo ya mismo. Aquí caben cuarenta. ¿Vale? Cuarenta huevos. Así que llevamos trece. Tenemos todavía espacio suficiente. Pero. Estoy súper súper contento por eso. Y. Aparte. Porque me he traído también. Cincuenta más. De metal. ¿Vale? Entonces. Ya hemos terminado el silo. Y me queda. Por terminar. Esto. ¿Vale? Que me quedan. Ciento veinticinco. Tengo que comprar. Pues. Tres más de cincuenta. Y ya está. No. No pasa absolutamente nada. Lo malo. Que esto. Vale doscientos también. Tenemos menos doscientos ahí. Bueno. No pasa absolutamente nada. Esa comida. No. No le va a pasar nada. Así que. Ya está. No. No hay problema por eso. No hay drama. Eh. Lo que sí. Es que quiero buscar. Una siguiente zona. Para poner mi. Mi. Corta madera. ¿Sabéis? Eh. Para hacer mis tablones. Que ahora ya me he quedado. Sin zona ahí. Eh. Donde era para enganchar. A la CE. ¿No? Vale. Eh. Entonces. No sé dónde. Voy a destruir. Muchos árboles. Yo creo que allí. Donde están los animales. Allí detrás. Eh. Voy a ir cortando. Bastante. Bastante. Árboles. Eh. Soy tonto. Y no me estoy llevando. La. La sierra. La verdad. Porque me la podría llevar ya. Esto lo cojo. Lo pongo aquí. Y esto lo cojo. Y lo pongo por aquí. Y nos vamos. Y. Eh. Como os dije. En el episodio. Hace varios episodios. Que yo creo que es mejor estrategia. Llevarte. La cortadora esta. Ponerla donde tú veas un buen campo de árboles. Y después los. Eh. Los troncos. Los. Los tablones. Los mueves ya. En. En. En el cochecito. O en. O en el de este. En el. A ver si lo digo. En la cosa esta. Tío. Eh. En el remolque. Cojones. No me salía el nombre. Vale. Creo que lo vamos a enganchar aquí. Vale. Creo que lo vamos a enganchar aquí. Y esta va a ser nuestra siguiente zona de trabajo. Vamos a limpiar un poco esta zona. De aquí. Y tendremos todo este campo libre. Ahí podremos hacer un montón de cositas. Y además. Este silo. Llega aquí. ¿No? A ver. Vamos a. A recuperar esto. Esto también. Vale. Eh. Lo dicho. Espérate. Esto hasta donde llega. Va. Llega hasta donde está el coche. O sea. Aquí puedo hacer otra cosa más de animales. Aquí pegado contra las gallinas. Podemos hacer. Más animales. ¿Vale? Por ejemplo. Las. Las cabras. Por ejemplo. En un futuro. Eh. Entonces. Guay. Eh. Pues lo dicho. Voy a empezar a trabajar yo. Voy a destruir todo esto. Bueno. Si no me destruye antes. Bueno. Ahora se mete dentro. Increíble. ¿Eh? Por favor. No te metas dentro. Gracias. Eh. Lo dicho. Voy a empezar yo a trabajar. Voy a hacer unos cuantos tablones. Y después. Pues lo movemos para allá. Para la casa. O para. O para el siguiente corral. ¿Vale? Así que nada. Hasta ahora. Y amanecemos el último día. de este gran episodio. En el rancho paraíso. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que veáis. Para que veáis. Ostras. Que bugueada. Se pega eso tú. Eh. Para que veáis lo que se tarda. Tú de verdad. De verdad. Ese tronquito me va a molestar. Vale. Ahora. Eh. Buah. Eso lo voy a tener que hacer mejor. Porque si no. Ahí se me va a estar enganchando todo el rato. Venga. Vamos a terminar de poner. Esto. Que ya. Yo creo que ya con esta. Terminamos esto. Y podemos ir a la casa. Y terminar de. Hacer algo. Dentro. De la casa. Pero. Ya está. Esto ya está terminado. ¿Vale? Esto ya está listo. Para que empiecen a venir vacas. Solo nos falta. Eh. Conseguir. El dinero. Que cuesta la vaca. Que no es poco. Y. El dinero de. Eh. Del metal. Que me falta. Que me falta. Bastante. Si. 125. De metal. O sea. Eso es mucho metal. Mucho dinero. ¿Vale? Tened en cuenta. Que 10. Son 500. Así que. Pues. Echa cálculo. De todo. Lo que me puede faltar. A mí. Todavía. Eh. Esto. Ya creo que está terminado. De madera. Bueno. Me falta. Un poquito. Ahí. Arriba creo. A ver. Que me falta de madera. Me falta de madera. Dos. Dos de madera nada más. Y. Con los tablones habremos terminado. Ahora mismo no tenemos nada pendiente con tablones. Así que. Vamos a estrenar. Lo que viene siendo. Lo que hemos. Ah no. No lo hemos puesto. Bueno. Pues entonces los tablones se van a quedar. Por aquí. Lo voy a dejar dentro del almacén. Que para eso tenemos el almacén. Sabéis. Es que claro. Como en el episodio anterior se me bugueó aquí. Pues ya no construí lo que yo estaba construyendo aquí. Entonces pues. Eso. Se me ha quedado. A media. Porque construí una cosa para meter los tablones rápido. Fácil y sencillo. Que la podemos construir ahora mismo. Podemos hacer así. Tiki. Aquí no es. Es aquí. No. Aquí. No. Aquí. Era aquí no. Sí. Vale. La construimos. Aquí mismo. A la entrada. Para no tener que ir muy lejos. Y ya está. Nos cogemos esto. Construimos eso. Hostia. Cuesta 12. Y ahora. Lo ponemos ahí. Y mirad que fácil es ponerlos aquí. Vale. Spin. Si hubiese acercado un poco más el coche. Había sido más fácil. Pero bueno. Mirad. ¿Veis? Es súper súper sencillo de poner. Ostras. Es súper súper sencillo de poner. Y después para recoger. Mira. Te da el stack entero. Guay. Eso es God. Es God. Es God. La verdad. Muy guay. Está súper bien. Se ordena súper súper fácil. Y ya está. Ahora mismo de madera. Yo diría que lo tenemos todo. Seguiré haciendo madera. Porque va a hacer falta más. Más cosillas. Porque tengo más proyectos pensados. Así que esto. Dejo esto aquí. Perfecto. Y nos vamos a cazar un poquito. Y a ver si podemos ganar algo de dinerete. Porque ayer. Porque ayer. Bueno. El día pasado. Pues he podido hacer las dos misiones. No lo he dicho. Pero he podido hacer dos misiones. He podido hacer una del cazador. Y otra de la mujer esta mayor. Que me han dejado. La verdad. Me ha parecido extraño. Una me ha pedido. El cazador me ha pedido los conejos veloces. Que ya sabéis que esa misión. Si que es gozo. Eso es la leche. Porque te dan 200 por coger un conejo. Que está al lado. Y después la mujer. Me ha dado la misión de los. De los zorros. Pero como había mucha lluvia y todo eso. Había tormenta eléctrica. Había mucho ruido. Digo. Paso de. De grabarlo. Entonces. Por eso mismo. Vosotros no lo habréis visto. Pero vaya. Los zorros. Esta vez han sido muy sencillitos. Estaban al lado de la casa. Y lo he podido. Si. No me han escuchado llegar. Y lo he podido matar bastante. Rapidito. Así que. Perfecto. Vamos ahí arriba. Lo más seguro. Que hoy me pida el cazador. Si no me pide la misión de carne. No me va a pedir ninguna. Vale. Pero claro. Hoy carne. Pues como que no tenemos. Habéis visto que tenemos ahora mismo 3. Porque he estado vendiendo. Para poder. Para poder seguir comprando. Ahora mismo tendremos. 100. De dinero. Creo que sí. Porque como no hemos gastado 200. En rellenar el nuevo silo. No le he dado de comer a los. A los cerdo. Y eso. Puede ser un problema eso. Entonces. Ahora a lo mejor. Tengo que volver al rancho. Creo que se me ha pasado. Darle de comer. No sé por qué se ha ido para la izquierda. Cuando yo no he pulsado el botón A. Pero bueno. Se ha rayado. Tengo que volver ahora mismo para el rancho. Por si al caso. Porque puede ser que se me muera. O las gallinas. O los cerdos. Ahora mismo no hay ningún otro animal por ahí. Entonces. Tampoco. No hay problema. Pero que se me muera un cerdo. Me dolería mucho el pecho. Si se me muere una gallina. Bueno. Pues he comprado otra. O bueno. Si es la gallina. No pasa nada. Porque tengo más gallinas. Pero si es el. Si es el gallo. Si tendría que comprar otro. Porque no tengo más gallo. A ver si nace otro gallo. Y dejo dos. Este no da misión hoy. Así que volvemos para el rancho. Mira. Las lecheras son más baratas. ¿Habéis visto? Las vacas. Y los toros lecheros. Son más baratos. Tío. Pero es que la vaca ternera. Vale 800. Y después. El toro. Vale 1000. Es que es un pasadote. Es un pasadote. La carne. Lo merece. Vengo a comprar balas. Ni más ni menos. Que a comprar balas. Siempre me tengo que dejar 120. En comprar balitas. Porque. Soy muy malo disparando. Y claro. Y es lo que pasa. Que cuando era así de malo. Pues te tienes que gastar mucho dinero en balas. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Me voy directamente para lo que viene siendo. El rancho. Porque ya lo hemos hecho todo. Yo creo que sí. Vamos a dejar el episodio por aquí. No sé cuánto dura este episodio. Yo creo que hemos hecho tres días. Es que no me acuerdo. Creo que sí. Hemos hecho el día 16. 17. Y el 19. Hemos hecho tres días. Y lo vamos a dejar en el 20. Exactamente. ¿No? Yo creo que sí. Si mis cálculos no están mal hechos. Creo que están bien. Y si fuese un poquito más corto. Pues bueno. No pasa nada. Absolutamente nada. Es un poco más corto el episodio. Y se acabó. ¿Vale? No hay ningún problema por eso. Hoy no voy a cortar nada de madera. Porque ahora mismo. Como no tenemos ningún proyecto entre mano. De madera. Entonces. Tampoco he podido comprar metal. Así que lo único que vamos a ver. Es despedirnos. De nuestros cerdacos. De nuestros cerdacos. Que ahí están. Las tres crías. El padre y la madre. Mira, mira, mira. ¿Otra vez van a procrear? Hombre. Si la dejas ya embarazada. Pues. Ni tan mal. Yo. Por mí. Guay. Si la dejas otra vez embarazada. Esto está. Todo lleno. Todo lleno. Y ahí están las gallinas. Que la verdad. Que. Tenemos bastantes huevos. Los pollos. Si que. Tardan en crecer. Pero bueno. Me da lo mismo. Sabéis. No tengo ninguna bulla. Las gallinas. No es que vayan a dar mucho dinero. Pero mira. Si de aquí salen. Cuatro o cinco. De estos. Pues. Si sale un macho más. Si sale un par de macho más. Pues mata un gallo. Por ejemplo. Sabéis. Es según. Según como. Lo que vayan saliendo. Pues así. Vale. Pero la gallina. Va a ir bastante lento. Esto. Crece lento. Así que. Bueno. No. No hay problemas. Aquí tenemos la mesa de trabajo. Y la verdad. Que el rancho. Se ve. Bastante disfrutón. Se ven bastante. Se ve bastante juguetón. El ranchito. Está bastante guay. Tengo pensado. Voy a dejar esto al lado de. Donde yo duermo. Aquí. Tengo pensado. El camino principal. Hacer cimientos de madera. ¿Vale? Hacer un. Un dos por dos. Dos. De ancho. Y tirar. La carretera. Hasta allí. Hasta la casa principal. E irlas conectando. Con todo. Con todas las cositas. ¿Sabéis? En plan. Como hacemos en esta artibale. Y que ponemos los caminitos. Pues lo mismo. Tengo pensado. Desde aquí. Desde la puerta. Esto. Cubrirlo. Bueno. No sé si cubrirlo entero. O hacer solamente dos. A lo mejor. Esto lo cubro entero. ¿Vale? De madera. Y ahora de aquí. Saco dos. Que vayan directamente a la casa. Otro al almacén. A los. A los respectivos. Animales. También tenemos que hacer. Una zona. La cual. En el próximo capítulo. A lo mejor la ponemos. Que es para hacer. La carne. Y eso. Pero. Eso yo creo que lo vamos a poner. Cerca de los. De los animales. ¿No? Yo lo pondría. Cerquita de los animales. Porque de donde vamos a sacar. La carne y todo eso. Es de los animales. Entonces a lo mejor. Lo pongo allí. Al lado del almacén. Tengo un buen hueco. Y creo que sí. Porque aquí. Ya lo único que va a ir. Son las vacas lecheras. Allí van a ir las cabras. Y que más animales me quedan. Hay gallinas. Cerdos. Vacas. Vacas. Y cabras. ¿No? No. No hay más animales. Creo que hay caballos. Pero bueno. Los caballos. Pues lo pondremos por allí al fondo. Creo que no son muy importantes. O aquí al lado. No sé. Es por algún lado. Pero los caballos. Es en let game. Y también. Debería de pensar. En ir. Mirando lo del campo. O hacer lo del invernadero. Lo que pasa. Que el campo. Es verdad. Que hay que trabajarlo. Con las máquinas. Entonces. Hay que conseguir dinero. Primero. Entonces. Lo primero. Son los animales. Y ya después. Pues. El campo. Primero vamos a ser. Ganadero. Si después podemos ser. Ganadero y agricultor. Pues guay. Y. Ya está. Y. Esto sigue. Cogiendo color. La verdad. Que está. Bastante. Bastante bien. Ya tenemos otro siglo más. El molino ese. Está a puntito de terminar. Esta es mi perra. Dándome. En. Que quiere irse a la calle. Ahora nos vamos a la calle. Sí señor. Y nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Que os haya molado. En la actualización de septiembre. Se vienen perros. En el rancho. Así que. Guay. Y. También me gustaría ver. Ojalá. Ojalá. Este rancho. No se pierda. Vale. Porque. Por eso lo hice. Porque quería jugar el juego. Así. Tal y como está. Pero. Ojalá. No se pierda. Este rancho. Y lo podamos ver. Con la nueva actualización. Sabéis. Y. Y disfrutarlo con la nueva actualización. Y no tenerlo que empezar de cero. Que voy a empezar. Uno de cero. Nada más que saquen la actualización. Seguro. Vale. Pero. Que no me gustaría perder este. Por. Porque es el primero. Le tengo cariño. Sabéis. Ya siempre. Siempre. La primera vez que lo juegas. Pues siempre le coges. Como un poquito de cariño. Yo os digo. Esto. Va a tener. Un color. Increíble. Vale. Esto. Cuando le ponga el suelo. Y todo eso. Vais a flipar. He visto que hay una corta césped. O sea. Podemos. Cortar el césped. Bueno. Nos lo vamos a pasar en grande. Y cuando saquen la nueva actualización. Cosas hay para hacer. Antes de sacar la nueva actualización. Y cuando la saquen. Pues ya lo empezamos otra vez. A tope. Vale. Lo dicho. Espero que os haya molado muchísimo. Si queréis entrar en disco. En twitter. Interactuar conmigo. Y eso. Pues abajo en la descripción está. Eso es totalmente gratuito. Y ya que te pasas por ahí abajo. Pues si dejas un like. O una suscripción. Que son totalmente gratuitos también. Y activa la campanita. Para las notificaciones. Pues te lo agradecería muchísimo. Muchísimo. Así que lo he dicho. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.